Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a dragones, el resurgir de Mema Atención porque a la derecha veo una calabaza gigante, 0 de 16 Eso significa que se establece el banquete de otoño espeluznante Completa el viejo pergamino de atravesado para este fantástico dragón Pues encuentro la primera de 16 piezas de puzzle, tengo 18 días para encontrarlos A ver, a ver, que llevo ya 4 partes de 16, vamos a por la quinta calabaza Quiero a este terrorífico dragón, hola, donde han escondido esa calabaza la encuentro fácilmente Quinta pieza del puzzle, a falta de 11 en 14 días Lo bueno es que reaparecen las calabazas cada 16 horas, me quedan 7 De estas calabazas busco la décima parte del puzzle Y a falta de 6 en 9 días, 8 horas, tengo que encontrarlas No me puedo quejar, me faltan 2 calabazas, 5 días y 6 horas Y acabo de conseguir la penúltima A falta de 1 y tengo 5 días y 6 horas, aunque no debo dormirme en los laureles El momento ha llegado a falta de 4 días y 7 horas, encuentro la última calabaza Puzzle completo Huevo de dragón terrorífico Que viene para ser incubado A ver, no, para salir directamente, es el dragón sedoso Pero no le veo las alas Me llevo al hangar, 108 de 110 dragones dentro del hangar Lo subo al nivel 3 Y es un dragón camaleón, el dragón sedoso Del que quiero conocer Su descripción No puede recolectar pescados y madera y hierro Estos dragones arácnidos, nómadas Se mueven de isla en isla por el Hpiélago Tejiendo redes como alas entre sus 8 patas E inflando sus gargantas con aire ¿Qué 8 patas? Yo ahí veo 6 Bueno, pues es el primero que poseo De este sedoso Yo veo 6, ¿eh? Y tiene más pinta de camaleón Que de araña Pues es un buen momento Para dejarlo aquí Felicidades si has conseguido este dragón raro Espero que no te pierdas la serie Porque aquí sigo Jugando, investigando y coleccionando dragones En el resurgir de Mema Hasta luego ¡Gracias! Porque aquí se reyendo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.